...medio, dos temas cada uno... ...y después nos trasladamos a un contrapunteo de llanero... ...y aquí para adelante... ...el Monte Joreleno... ...vente, vente Ángel, 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 cállate... ...abrigan la fleita y ahora muren... ...vente, tonelada, ángel, cállate, vente... ...y voy a quitar a la gente, vale... ...prima, vale, par de prima... ...la familia Fleita Flores... ...en los días, en los días... ...si, si Eliana salía mal, haría por quién... ...por Alfredito Maita, Alfredito Maita, vente, vente... ...maestro... ...vamos a empezar... ...totalada, el verso... ...claro, ahorita, ahorita, ahorita no toma... ...mira, habilitame dos micrófonos... ...mi comadre Anarchi, con cariño... ...la comadre Merlín... ...seguida de anfitriona... ...compa... ...bueno, vamos a empezar hasta lo ocurrido... ...medio tema pegado cada uno... ...y después nos vamos a un contrapunteo... ...y después para donde ustedes se dedican... ...porque yo dejé hace mucho tiempo de ser mío... ...yo soy el de ustedes... ...alba... ...ya te lo firmo, mi viejo... ...John Kevin, John Carly... ...este tipo nos vamos a juntar... ...un aplauso para John Kennedy... ...májale... ...la nueva generación mandando... ...y vamos a recordar... ...al negrito de oro de Venezuela... ...al cantabuelito de Achaguas... ...Cardo José y Álvaro Martínez... ...con una canción... ...de don Alexander Díaz... ...y los hombres que debemos tocar... ...prisioneros... ...la boca de las mujeres bonitas... ...y vida, dame tus besos... ...que quiero sentirme preso... ...en tu boquita... ...a mí me caes en dulce y guita... ...con recetas de alegría... ...donde pasarme los días... ...encerrado en tu sonrisa... ...y mi vida, dame tus besos... ...que quiero sentirme preso... ...en tu boquita... ...a mí me caes en dulce y... ...carís... ...entarte alegría... ...donde pasarme los días... ...encerrado en tu sonrisa... ...si el tiempo a pasar en risa... ...y mi vida se acerca... ...la venganera perpetua... ...pues quiero quedarme en ti... ...con ganarme a ser feliz... ...a tu lado para siempre... ...ya que nada más... ...la muerte... ...me separará de ti... ...si el tiempo pasa de prisa... ...y mi vida se acerca... ...lo me queda en el tremendo... ...pues quiero quedarme en ti... ...con ganarme a ser feliz... ...a tu lado para siempre... ...ya que nada más... ...la muerte... ...me separará de ti... ...sucha... ...cuántas cosas... ...me han pasado... ...en el correr de la vida... ...siempre que me han enamorado... ...he encontrado una salida... ...sin embargo... ...desde un tiempo... ...mis cosas no están tan buenas... ...sumitido en un tormento... ...por una mujer ajena... ...es que no puedo evitarlo... ...siento que no tengo fuerzas... ...un soco del pensamiento... ...no puedo dejar de tenerlo... ...es que no me pertenece... ...siento que no tengo fuerzas... ...no puedo dejar de tenerla... ...tengo bien con mi tormento... ...yo lo que quiero es tenerla... ...no sé que no puedo evitarlo... ...siento que no tengo fuerzas... ...un soco del pensamiento... ...no puedo dejar de tenerla... ...sería no me pertenece... ...pero quiero retenerla... ...tengo bien con mi tormento... ...yo lo que quiero es tenerla... ...de qué tamaño... ...me quieres poquito... ...bastando nada... ...no me la dijo por ahí... ...ya me lo responde esa mañana... ...y esta noche a la noche... ...me lo responde esa mañana... ...y esta noche a la encontrarte... ...consultada con tu almohada... ...siéntate un poquito... ...quieres tú que es la partida... ...si me quieres o me amas... ...el amor es una cosa... ...una diferencia de querer... ...pero no puedes evitarla... ...no se te vaya a olvidar... ...que cuando hay sinceridad... ...la batalla está ganada... ...si me quieres y yo me quiero... ...el amor es el que manda... No te voy a complacer ese deseo de que cuelguen mis escuelas. Lo vi la silla que viajó junto conmigo por mangas de Venezuela. Al lobo de mi caballo, de mi caballo encarnarse de coladeras. Que no te voy a complacer ese deseo de que cuelguen mis escuelas. Viva la silla que viajó junto conmigo por mangas de Venezuela. Al lobo de mi caballo, de mi caballo encarnarse de coladeras. Porque nací en la nera y me crié coliendo. Lo que uno aprende de ella no nunca lo olvida. El venido a mi señor, a que agresara la vida. También a colear los toros, hasta los toros apartada de la ciudad. Porque nací en la nera y me crié coliendo. Lo que uno aprende de ella no nunca lo olvida. El venido a mi señor, a que agresara la vida. También a colear los toros, hasta los toros apartada de la silla. Ven y mírame a los ojos, quiero que me hables de ti. Siento loco frenesí por conocerte mi reina. De figuras tiernas y de escultura tallada. Regálame una mirada que mi corazón se alegra. Ven y mírame a los ojos, quiero que me hables de ti. Siento loco frenesí por conocerte mi reina. De figuras tiernas y de escultura tallada. Regálame una mirada que mi corazón se alegra. Eres luz de ella y quisiera, vengo bien desde mi amada. Eres luz de una alborada, tu belleza de garcero. Eres cariño sincero, junto a los tuyos quiero unir. No me quisiera morir, sin tu mirada me muero. ¿Qué más me voy a morir, si ya me mandaste en vida? ¿Mandaste el sentimiento aquel día de tu partida? Si el encuentro es renacer, la muerte es la despedida. ¿Qué más me voy a morir, si ya me mandaste en vida? Asesina. Mataste canto para ti, no hubo lo de pasión. Acabaste con mi instante, un caracenal de ilusión. Por poco casi que mandas a mi pobre corazón. Desde ese día frente a nada, no veo ni luna ni sol. Y siento que por partículas está muriendo este amor. Mientras mi vida se acaba, entre el llanto y el dolor. No veo por adentro. No veo por adentro, no veo por adentro. ¿Dónde estás? Que no te encuentro Yo te siempre fui a ti Y me quedé por estos Que no se te Pero ya que te abandonaste A vivir hasta algún tiempo Donde los cajonales Que paró con el tiempo A su madre De volver a caminar Que no volver a caminar A la volví de la semana De la volví de la mañana 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 Debemos hablar más claro De una vez y para siempre Conocen mis sentimientos Sé muy bien lo que te sientes Y es que vamos a hablar claro No es necesario mentir Sé bien que me tienes ganas Y yo te la tengo a ti Hay un hombre contigo En este momento Sé muy bien que con él Estás casada Y aunque tu boca no deba Decirle nada Será sin piel De cuerpo y de pensamiento Y en las noches Dormirás siempre con él